Buenos días, recibimos hoy como cierre de nuestro congreso a un pensador cuyas preocupaciones filosóficas están centradas en el análisis de las condiciones de existencia propia de la modernidad también. Desde este ubicarse en el mundo y en su tiempo, después de la caída de los grandes relatos, principalmente en diálogo con Nietzsche y Heidegger, su reflexión abierta a los requerimientos de la ontología, de la ética, la estética, la religión, la política, en fin, a la demanda filosófica, proyecta su reflexión desde la idea de debilitamiento del ser, que entiende como pérdida de la solidez de las categorías ontológicas en la tarde modernidad. No obstante, su mirada hacia semejantes pérdidas no es catastrófica. El debilitamiento del ser para Jan y Vátimo, creo yo, no es la pérdida de la seguridad solamente de los recuerdados, de los, perdón, de la seguridad en la que, recuerdados por la metafísica, estábamos acostumbrados. Es para él, digo, una nueva aurora, una primavera, en la que su necesidad es interpretar, es comprender en y a partir de ellas las diversidades que pueblan el mundo y una nueva potencialidad emancipa a otras. La reflexión del doctor Vátimo parte de una asunción insuperable de las condiciones de existencias, propio de la modernidad, tardía como el hecho. Las sociedades del capitalismo tardía se caracterizan en el dominio de la realidad por la preeminencia potencialmente total de la técnica y el artefacto, la desrealización del mundo, la mercantilización generalizada y la sacralización del simulato, y el dominio del pensamiento por la disolución de los metadiscursos y la gaberización de las lenguas, el ya de publicimiento de lo simbólico y otras dimensiones de la posibilidad humana. La secularización de los valores y su desfundamentación, la primacía del lenguaje y la extinción en todo proyecto de apropiación, porque no es zona libre de valores de cambio ni fundamento al que referirse. Estamos, pues, en una época de tránsito, en la que la realidad se nos ha vuelto fábula, no existe ya un lugar neutral para la teoría y, por tanto, no nos queda sino la interpretación, como filosofía despresente, para saber a qué atenernos y orientarnos en el mundo. El círculo hermenéutico se ha vuelto inevitable y ello hace que tengamos que remitir toda teoría a horizontes históricos de su gestación y que tengamos que reconocer la presencia inerudible de prejuicios tanto en el conocimiento científico como en la ética. Se trata, pues, de una época de deshumanización consumada, pero también de provocaciones o llamados hacia una posible experiencia humana nueva, hacia un nuevo pensamiento nuevo. El doctor Janibatno estudió filosofía en la Universidad de Turín y, posteriormente, en Heideven y fue discípulo, entonces, de Luigi Patterson, que no fue discípulo en Turín, es un error mío. Fue discípulo de Luigi Patterson, primero y luego de Tancho O'Gadamert. Es seguidor de la corriente hermenéutica en filosofía. En 1964, inicia la docencia de Estética en la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad de Turín. Claramente influenciado por Heidegger y Nietzsche, el doctor Gatimo ha llevado su pensamiento por diversos caminos. Ha sido profesor universitario en Los Ángeles y Nueva York. Es, asimismo, doctor honoris causa por la Universidad de Palermo, la Universidad de La Plata en Argentina, la UNED en Hispano y diversas universidades, tales como Inca Garcilaso de La Vega y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es también miembro de la Academia Europea de Ciencias y Arte. Ha sido colaborador en distintos periódicos italianos. Catedrático de Filosofía Teorética en su ciudad natal. Es uno de los principales autores del postmodernismo y considerado, en este momento, el filósofo del pensiero débil, pensamiento débil. El pensamiento débil que plantea una crítica hacia los fundamentos de la modernidad occidental. El pensamiento que, según pone en sus textos, presenta también como consecuencia un hermenéutica débil consistente en la pretensión de una verdad textual. Es decir, no se engaña pensando que va a llegar a una interpretación rigurosa y estricta o objetiva del texto. Como político, inició su trayectoria en el Partido Yalcán, luego en Alianza Tartorino, y más tarde en Demócratas de la Izquierda y en el Parlamento Europeo. Formación que abandona más tarde en 2004. Para retomar, en este momento, el profesor es nuevamente miembro del Parlamento Europeo. Polémico y natural en sus exposiciones, conocedor de los cambios y crisis que se producen en el orden y admirador del arte y de la estética, es reconocido internacionalmente por su rigor científico y por su amplia obra publicada en varias naciones y traducida a varios idiomas. Entre ellas, menciono, y las menciono a castellanos porque el doctor Báquimo me dio otra vez. El concepto de producción en Aristóteles, el ser, historia y lenguaje en Heidegger, hipótesis sobre Nietzsche, poesía y odontología, introducción a Heidegger, el sujeto y la máscara, las aventuras de la diferencia, más allá del sujeto, el pensamiento débil, introducción y interpretación de Nietzsche, el fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica de la cultura postmoderna, ética de la interpretación, la sociedad transparente, filosofía del presente, más allá de la interpretación, el significado de la hermenéutica para la filosofía, creer que se cree, vocación y responsabilidad del filósofo, diálogo con Nietzsche, nihilismo y emancipación, el futuro de la religión, verdad o fe débil, diálogo sobre el cristianismo y relativismo, no ser Dios, una autobiografía a cuatro manos, eje hombre. Y tantas que en este momento están consoladas, la posibilidad de ver la luz próximamente. Hoy ya debatimos estar entre nosotros, por una razón adjetiva me confesó, él nunca había llegado antes a Mendoza, sin embargo, la tiene en su estima. Tal es el cariño y el reconocimiento del alumno por el maestro. En efecto, Luce Patterson enseñó en esta universidad en los años 1948-1949 y participó del famoso congreso de filosofía que hoy conmemoramos. Y es al recuerdo de ese maestro grande hoy en la memoria y en el afecto de su alumno al que debemos la presencia entre nosotros de otro grande.